¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? En este video les dejo los clips completando todas las misiones de la tarjeta perforada de Raven. Para empezar, el personaje lo encontramos en Hydro 16, que se encuentra entre Laguna Lodosa y Campo Calígeno. La primera misión que nos da indica destruye rocas paralelas. Estas rocas las encontramos en el paralelo. Cuenta tanto el paralelo con ubicación naranja como el paralelo de las anomalías que se encuentran en ubicaciones random del mapa. Estas rocas tienen una especie de cristales violetas incrustados. La misión número 2 indica despega gracias a un conducto de corrupción en el paralelo. Estos conductos son esta especie de plataforma que aparece en el piso en la ubicación del paralelo. Para que nos impulse, tenemos que pasar caminando y además tiene que ser activo. El paralelo es esta ubicación con nombre naranja que cambia tras cada partida. Estos conductos, por lo menos yo, no los encontré en las anomalías. La misión número 3 indica eliminar monstruos del cubo en el paralelo en un plazo de 15 segundos tras usar el ala delta. Podemos caer del bus directamente en el paralelo o una grieta y eliminar a los monstruos. También podemos usar algún conducto de los que indicaba la misión anterior, desplegarle al ala delta y una vez que caemos eliminar a los monstruos. Pasando a la misión número 4 indica consigue disparos a la cabeza desde arriba. No tiene mucho más misterio que ese. Además, los disparos a la cabeza no tienen por qué ser necesariamente a un jugador. Yo, por ejemplo, completé esta misión de disparos a la cabeza tirándole a las ranas. Pasando a la quinta y última misión de esta tarjeta perforada, indica destruye cofres con una herramienta de recolección. Tan simple como eso, destruir cualquier cofre con el pico. De momento, eso sería todo para completar todas las misiones de esta tarjeta. No tengo mucho más para agregar, yo por acá lo dejo. Hasta luego.